Música ¡Oigan! 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 ¡Pase! 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 ¿Saben qué? Les tengo un rico picante de gallina para ustedes ¡Pase! ¡Pase! ¿Saben? También tenemos un rico majadito de char que se va a botar y hay chicha fría para ustedes ¿Saben qué? Mientras ustedes comen este rico plato de comida les voy a contar una historia ¡Una historia pez! La Cruz se llama La historia de la viudita ¿Y saben qué? Esta historia ocurrió precisamente en este lugar Así que pasen, 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 pues, parten a la pantalla, y a la que quieren ir, a su vida, y a esta, aquí va a ir. ¡Aquí va a ir! Compadres, compadres, va a expulgar, pero yo ya me tengo que ir, mañana tengo que trabajar, y no puedo estar ahí. Así que, muchas gracias. Pero sigue temprano todavía, ¿para qué se va? Temprano para usted, amigos. Así que, nos vemos. Ese, el gece va a ir. Oiga, oiga, ¿bien? Todo esto, ¿qué hora es? Son más de las doce de la noche, y ya no va a haber otra bandana, le dije quequela que va a ir. ¡No, cómo fuese las doce! Mi mujer me va a dejar durmiendo con los perros. ¡Chao, morremos en la primera manera, por el siete estropearés hoy, espérame! Yo también me voy a, porque estoy tarde y mañana, trabajo temprano. ¿Juan, señor, quiero estar a estar 1980, borrachos, fighting en «toma allowed»? Meoshing, ¿me están dejando solitos acá? Pero me Carolyn, pero mejor así es como un platico. No se fue, oye, tampoco está secada, ¿no? No, no tiene su mujer, ¿usted qué se cree? Además, tu pacana es vieja y fea. Ah, igual que usted. Y mi baño tiene. Vaya al monte, pues, si quiero orinar. Me voy por el monte, ¿qué crees? Oye, una preguntita, una preguntita. ¿Sabe qué? Mi chapa está mal y alguien se está entrando por las noches a robar la bebida. ¿No sabe quién es? Y yo, pues, ¿qué culpa tengo? ¿Acaso yo soy su guardia de seguridad? Ah, sí. Ay, señora, ya estamos cerrando. Señora, estoy equivocando a mi marido, ¿no lo ha visto? ¿Esta es la mujer de Don Juan? Sí, Don Juan. Ah, ¿se fue a monte a orinar? Ay, ahí lo pilla, gachón. No sé, como ahorita, no sé yo, pero es muy peligroso. Venga, mi amor, por acá. Hija, ¿cómo está? Buenas noches. Padrecita, ¿y usted qué hace aquí? Le vino a buscar, pues, al carretero. Me dijo que estaba acá, compartiendo con sus amigos. Usted también está buscando a la otra, igual que yo. ¿Sabe qué? Hace rato que estoy buscando a mi esposo y nada para este hoyo. No, venida ya, que nuevamente están sus andanzas. Sí, está andando con mujeres, cara borracho todo el tiempo. No sé qué voy a hacer con él. ¿Sabe qué pasa? Estoy muy cansada. Tranquila, hija, tranquila. Ven, ven. Pero por lo menos has preguntado dónde está algo. Sí, sí, ya le dije. Dije lo que se fue para allá, para el monte, vitorinar, no sé. Pero a ver, no te acompaña hasta más allá. ¿Tal vez estás ahí con el carretero? ¿Ya? Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Voy a aprovechar de robarme un traguito, pues soy yo el que se entra toda la noche aquí al bar de la Choca. Aquí está. La botella, la más bella. A ver, ¿qué más puedo...? ¿Qué más hay aquí? Pucha, no hay ni locro acá para comer, me acabo otro dingo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Seguir bebiendo nomás es lo mejor que puedas hacer en tu vida. ¡Uy, bonito Chevo! Así quería encontrarte. ¿Así cómo? Así, así, como tracho. Mira, no te da la cuenta, oye. Pero si estoy tranquilo acá tomando, no estoy molestando a nadie, ¿qué le pasa hoy? Es sinvergüenza que cojo, oye, ¿verdad? Sí, mira. ¿Para los chicos? ¿Por qué van a comer? Papi, si yo te di ya 100 pesos al principio de mes, de eso te tiene que durar. Oye, ¿debería darte menos a vos crees que con eso me va a alcanzar? Pero claro, pues. Son las que dirigen toda la economía de la casa. ¿De verdad que te pasa vos? Sí, pues. Claro, yo sé que querés seguramente que yo me vaya, ¿no ves? Pero no, no te voy a dar el gusto. Mierde, vos. Cada vez que me ven tomando siempre el pliqui y el pliqui y el pliqui por aquí, el pliqui por allá. Nunca te callás. Déjame, pues. Cállate, vos. Tranquilo. Mi papá tenía razón. ¿Tenía hacerle caso? ¿Qué hacía yo? Ah, pues. Pues si tu papá tenía razón, pues andate con tu papá entonces. No quiero. Vaya, se vino de moleste. Tranquilo. Ya, me voy a ir. Pero ¿a qué? ¿Te olvidaste que tenés hijo? Ya, pues. Seguramente debe ser de otro, por eso te lo querés llevar. Oye, oye. Oye, moderante, vas a ver. Te voy a denunciar a la casa del hombre, vas a ver. ¿Casa del hombre? Eso ni existe, ni quiere. Abusiva, perdido. ¿Sabes qué? No lo vas a conocer a este hombre. ¿Para qué me importa? Seguro debe ser de otro, pues. Ah, ya. Pero no te quiero ver volviendo y llorando. ¿Estás escuchando? No, te voy a perdonar. Corta. Váyase. Véjeme. Váyase. Váyase. Vaya. 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 Así son toditas. Después estaba volviendo ahí a rogar. Así. Ay, mi amor, mi vida. Ahí están ahí. Están batidos cada vez. Vaya. ¡Vaya! 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 no sabe hablar usted, quiere que la acompañe ya puede, díame algo, hágame una seña por lo menos ah claro, quiere un hombre que la acompañe, acá estoy listo para usted oiga, porque esa mano tan fría, bueno si quiere educarme, que ve todo lo que usted quiera eso, así, más, 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 así, abráceme, que yo soy el hombre que la va a calentar déjase para acá, déjase, porque esa es la difícil, oiga, y por qué es tan misteriosa con este hermoso cuerpazo eso, abráceme, regálele un besito, oiga, regálele un besito, ya pues, no se haga, solo un besito, un besito, un besito nada más, ya no, 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 no 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mucho plato con la yuguita! ¡Mucho plato! ¡Mucho plato! ¡Mucho plato!